Bueno señores de Gaby de Noche, me encuentro nada más y nada menos que con la mujer más bella de nuestra nación, ¿vale? Casey, bienvenida a Promaria, a Barquisimeto, a todo centro occidente. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido en estos pasos por los concursos regionales? Bueno, súper emocionada, reviviendo cada momento en el que luché por convertirme en lo que ahora soy, Miss Venezuela, y ver cómo esas chicas dan todo de sí para poder llevar esta corona es un mar de emociones. ¿Cómo te sentiste en el Miss Venezuela? Esa vez que te llaman para el opening, para el traje de baño, esas ganas que tú sales, bueno voy a darlo todo sin importar lo que pase, pero yo voy a dejar mi banda y mi posición, mi cara bien en alto. ¿Cómo te sentiste? Mira, llena de mucha adrenalina, pero eso sí, trataba de controlar cada cosa y disfrutarlo, porque eso se trata, disfrutar este concurso que te llena de mucha experiencia personal y que te hace crecer cada día más. ¿La preparación para el Miss Universo? Fuerte, fuerte, trabajando cada día en lo físico, en lo mental y en todas las herramientas que vamos a usar para cuando llegue el momento. ¿Estás reforzando el inglés o otro idioma? No, por supuesto, el inglés es parte de mí ahora y gracias a Dios he tenido buenos profesores que me han ayudado en este camino y creo que lo manejo muy bien. Yo le dejo un mensaje a las chicas que de repente les da miedo atreverse a que su sueño siempre ha sido ser Miss o modelo, que inicie en este mundo que a lo mejor puede ser un sueño pero las catapulte hasta otra parte artística o a lo mejor puede ser la Miss Venezuela y por qué no Miss Universo. Claro, ¿cómo no? No dejen de luchar por sus sueños, si tu sueño es ser Miss, pues inténtalo, pero si tu sueño es estudiar y graduarte y trabajar también lo puedes hacer. Todo, cuando tú empiezas a luchar por tu sueño lo único que puede detenerte eres tú misma, así que inténtalo. Un mensaje final para todas las personas que están viendo Promar y tu agradecimiento a estar con nosotros y redes sociales para ver toda esa programación que tienes al Miss Universo. Bueno, quiero darles un saludo y por supuesto muchísimas gracias por la invitación y bueno, nada, mis redes sociales son arrobakeisisay por Instagram y arrobakeisisayago por Twitter.